Y empezamos ahora nuevo bloque, bloque de entrevistas y tenemos una amiga de la casa porque María ya ha participado y hemos hablado, hemos podido conversar sobre diferentes temas que tienen que ver con salud mental, con bienestar y vamos a presentarla, vamos a hablar entonces de nuevo con María Casariego de Gainza, ella es licenciada en psicología, es docente titular del máster de psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, es miembro de la comisión directiva de IAN Argentina, es artista plástica y esto está muy bien que lo podamos nombrar y muy buena, también es miembro del consejo directivo de AEAPG que es la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y fue presidenta del congreso tanto del 2022 como del 2023, este congreso de psicoanálisis de esta asociación que nombramos. Se dedica al psicoanálisis y en esta historia también del congreso se dedicó básicamente a desarrollar lo que es psicoanálisis entre historias y devenires y también, como decimos, es miembro del consejo directivo de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Vamos a darte los buenos días, ¿cómo estás María? ¿Cómo te va? Hola Vanessa, un gusto estar acá. Bueno, como siempre también es un gusto para nosotros poder escucharte, hoy elegimos un tema difícil y es un tema que merita que lo podamos hablar y antes de empezar yo elegí una frase, una frase disparadora de un majestuoso, al menos para mí Boris Sirulnik, que empieza diciendo algo así como nunca se consiguen liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos, podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y con sentido. Vamos a ver si podemos desarrollar entonces durante el día de hoy esta conversación de qué hablamos cuando hablamos de trauma. Esa sería la pregunta que empieza con esta entrevista. María. Bueno, Vanessa, un tema lamentablemente muy actual y muy encarnelida para toda la población occidental, ¿no? Creo que es importante entender primero que hay un acontecimiento que no es traumático en sí mismo, sino es disruptivo. O sea, hay un acontecimiento que de pronto sorprende a las personas, a los aparatos psíquicos, a las subjetividades, apareciendo algo que puede ser desde una bomba hasta un terremoto, hasta un robo, digamos, distintas situaciones que aparecen de golpe sin que el sujeto esté preparado para ello. Un ataque sexual, un abuso, y esto se inscribe como acontecimiento disruptivo. Hay un segundo momento en el trauma, que es el momento de resignificación, donde el sujeto puede repensar lo que le pasó. En el momento del trauma uno no puede pensar. Uno tiene percepciones. Sí. Que ahora vamos a ver cuáles son estas percepciones. Estas percepciones se inscriben en el aparato psíquico y quedan ahí. En un segundo momento, que bueno, esto depende por supuesto de la edad de la persona, del momento evolutivo, de qué tipo de acontecimiento estamos hablando, etcétera, qué resignifica lo que pasó en ese primer acontecimiento. Sí. Y ahí el efecto lo vamos a ver y va a depender de cuánta elaboración o no haya para que esa situación pase a ser traumática. Bien. ¿Qué significa que pase a ser traumática? Significa que es una cantidad, o sea, nosotros en psicoanálisis hablamos de cantidad, o sea, un estímulo muy alto para un aparato psíquico que no lo puede regular, no lo puede metabolizar. Esto puede ser desde porque es chiquito, de pronto es un niño y no tiene capacidad para elaborarlo, hasta que sea una persona adulta en una situación de vulnerabilidad o de sometimiento, donde el estímulo sea muy alto y no lo pueda, no pueda salir de esa situación y no la pueda regular. Con lo cual se inscribe lo que se llama vivencia traumática. Bien. Ahí te voy a interrumpir un segundito, como para que podamos saber repensarlo y plantearlo quizá de otra manera también para poder entenderlo, para quienes a lo mejor no están en tema. La idea es entender que hay una situación que ocurre, como dice también María, de una manera disruptiva, no pensable, no previsible, que esta situación lo que genera es una ruptura, una ruptura que tiene que ver con las características también de cada persona, ¿no? Y que de alguna manera esta situación sobrepasa esta capacidad de la persona de poder contener, soportar y también procesar las emociones. Es como si hubiera un antes y un después del trauma. Y entonces se sobrepasa esta capacidad de respuesta que tiene el sujeto. Y de alguna manera, cuando podemos pensar que es chiquito, necesitará más contención de todo un entorno, aunque la contención del entorno se necesita siempre. Pero, de alguna manera, este primer momento es este momento de shock en donde lo que ocurre sobrepasa lo que la cabecita puede sostener, ¿no? Sí, la cabecita es un niño y la cabeza es un adulto, Ivane, porque, digamos, qué sé yo, si pensamos en los acontecimientos espantosos que han ocurrido en Israel, bueno, esto es impensable. Y lo que pensamos como impensable es justamente lo que es una cantidad para el aparato psíquico que no lo puede ni siquiera transformar en un relato posible de contar. Exacto. Algo que sobrepasa lo que alguien puede imaginar. Entonces, directamente no se puede ni pensar ni hablar. Ese es en este primer momento. Porque el aparato psíquico, o sea, la subjetividad en ese momento, opta por determinados mecanismos, entre ellos uno que se llama la disociación, que es que ese núcleo que es traumático queda como separado del resto de las cosas de la vida cotidiana. Y lo que pasa con lo traumático es que justamente no se puede representar, o sea, no se puede contar, no se puede historizar, no se puede armar una narración. Uno ve en los pacientes que han tenido situaciones traumáticas que empiezan a relatar algo que a lo mejor pasó hace 20 años y la emoción que los inunda es como si estuviera pasando aquí y ahora. Y esta es una característica de lo traumático que es muy importante registrar, que es que frente al diálogo o al lenguaje de poder empezar a contarlo hoy, se siente la misma emoción que se sintió, la misma angustia, la misma tristeza, el mismo desborde, que se sintió en el momento en que esta situación ocurrió. Exacto. Y esta situación que ocurre, como decís María, no solo afecta desde un punto de vista psíquico, emocional y físico al sujeto, ¿no? Porque de alguna manera se sabe que el sistema nervioso también recibe un impacto enorme, el cerebro recibe un impacto enorme. Sí que soma, digamos, somos todos juntos, con lo cual hay sensaciones de taquicardia, sudoración, palpitaciones, irrumpe el llanto, en muchos momentos no quedan palabras para hablar de eso, aunque eso ha pasado mucho tiempo del acontecimiento traumático, digamos. Esto es importante, que si el acontecimiento ocurrió en un momento y no hubo un proceso de elaboración adecuado, cuando se resignifica esto, se resignifica como una cantidad que no se puede regular. Que uno dice, bueno, me desborda, hablar de este tema no puedo, en general surge esto, mejor no hablar de esto. Yo pertenezco al equipo de trauma en la Argentina y en el momento que explotó la bomba de AMIA, yo estuve trabajando ahí y se le ofrecía al personal tanto asistencial como a los familiares y a las personas afectadas tratamiento gratuito por un año, hubo mucha gente que no quiso, que no quería, que no podía hablar. Y esto es muy interesante porque el otro día hablaba con una colega en la Franja de Gaza, de Israel, y me contaba que estaba pasando el mismo fenómeno. Hay mucha gente que, dice yo, en este momento no puedo hablar. Y fue, muchos pedidos surgieron cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Claro. Mira cuántos años después. Claro, esta idea de que a lo mejor algo que ocurre puede activar un momento del pasado, hasta un olor, una situación que reactiva algo que no fue digerida, que no fue procesada, que no fue elaborada, ¿no? Y esto es interesante, sobre todo para que desde este programa podamos también generar esto que tiene que ver con la prevención. Digamos, por un lado, cuando hablamos de chicos, ¿no?, esta posibilidad de que haya gente, adultos, profesionales, que puedan acompañar a ese chico para que ese chico, o niño, o adolescente, pueda tener la posibilidad de ir resignificando y poder llegar a la adultez en un lugar mucho mejor, porque a su vez esto, él también, como adulto, lo va a pasar a sus futuras relaciones. Y en el adulto también, digo, qué importante es, como decís vos, y qué interesante, el poder ofrecer un lugar para poder hablar, porque la disociación no es mala, en el sentido de que es el método disfuncional que encuentra la persona para no encarar esto que lo destruye, ¿no? Sí, acabo de decir dos cosas súper importantes. Una cosa teórica que yo estoy transmitiendo en este momento, que es el tercer tiempo de trauma. Desde el psicoanálisis siempre hablo de dos tiempos del trauma. El primer tiempo del acontecimiento y el segundo de la resignificación, que es este momento cuando uno entiende lo que pasó. Si pensamos, por ejemplo, en un abuso infantil, es a partir de cierta edad, donde a través de entender la sexualidad el niño entiende que fue abusado, cosa que no entendió en el momento que ocurrió, que fue en su temprana infancia. Y yo planteo un tercer tiempo del trauma, que es justamente el marco social. Y planteo la importancia de este marco social, que quiero poner muy en acento, en todo sentido, en el marco social, que va desde lo micro, que es la familia, los afectos, hasta lo macro, lo jurídico, dándole sentido a ese dolor, a esa situación, a esa vivencia, que el niño, a lo mejor ahora joven, transmite como que vivió en determinado momento. Y que es importante darle lugar a eso y no es mentirlo, ¿no? Totalmente, sí. Yo me acordaba de algunos escritos que he leído también sobre trauma, sobre todo, a mí me gusta mucho Boris Cirulnik, a nivel didáctico, como a lo mejor lo expresa. Pero me acuerdo que en algún libro él contaba que lo que generó mayor situación traumática en la propia historia que él tuvo, con respecto al holocausto, etcétera, fue que cuando él quería contar, la gente no quería escuchar. Y eso generaba mucho más dolor en él. Quizá tanto dolor como lo que vivió, pero lo que no pudo ser contenido cuando quiso buscar y quiso resignificar, ¿no? Esto sería la retraumatización de lo traumático, ¿no? Entonces, digamos, este tercer tiempo es un tiempo o facilitador y capaz de generar una historia colectiva sobre lo que le pasó a esa persona o lo que pasó a ese grupo social. Si es una persona, bueno, ocurre en una familia. Entonces, esto no le pasó solamente al niño que fue abusado, sino ocurrió en esa familia. Y entonces que esto pueda circular y pueda historizarse como, bueno, un drama, un dolor, un padecimiento que padece la víctima, pero la padecen todos como familia. Y que esto se pueda hablar. Esto es una posibilidad y es una potencialidad muy importante. Y otra, muy negativa, es cuando esto se silencia, de esto no se habla, es un familiar cercano, callémonos, o sea, esto no se dice. O en el caso de cuestiones sociales, bueno, esto está atravesado por cuestiones políticas y no hay que hablarlo. La víctima se retraumatiza, o sea, siente que el silencio social es algo que lo victimiza más todavía, ¿no? Exacto, exacto, porque no se le da la capacidad de reconocer ese dolor. Y entonces, finalmente, no se puede hablar, ¿no? Y hay muchas historias de nuestra propia historia, independientemente de tomar partido, situaciones que evidentemente son objetivamente traumáticas, ¿no? Y también, obviamente, con lo que está pasando en Medio Oriente hoy, sin tomar bandos tampoco, ¿no? Situaciones traumáticas que implican la muerte de un padre, la muerte de los hijos, ¿no? Todas estas situaciones que van a tener coletazos. Y por eso me parece que es importante cuando hablamos de psicoeducación o hablamos de prevención, llevar un poco, ¿no? Y vos que sos una especialista en estos temas, la idea de entender que la manera de transitar estos hechos terribles es a través del contacto con otro, ¿no? El contacto, la escucha, la escucha respetuosa, no poner contenidos. Esta psicoeducación de la estranja de Gaza me decía la importancia de que si no puede hablar, ¿qué puede hacer? Que pueda recuperar cuestiones de la vida cotidiana. En el caso de niños, que pueda recuperar el dibujo, que pueda recuperar espacios de hacer, aunque no pueda ponerle palabras. Pero que sea con un otro que le signifique, le categorice su dolor como válido. Es muy importante alojar el dolor, ¿no? O sea, eso de no desmentirlo. A veces es tan angustiante para los adultos, sobre todo si son adultos cercanos, que no toleran lo que el niño está diciendo o lo que otros adultos están diciendo. Y es, bueno, esto no pasó, o callate, o esto no se habla, pero no porque quieren desmentir al niño, sino porque les resulta tan doloroso que no lo pueden tolerar. Exacto. Y qué importante entonces está esa mirada, ¿no? Y digo, también cuando pensamos de trauma, me parecía que era interesante que nos cuentes que, como decíamos siempre, no es solo lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Quiero decir, una situación puede ser traumática para una persona, pero puede ser que no lo sea para otra. Totalmente, y tampoco pensar que algo porque, qué sé yo, alguien que estuvo en un terremoto, ponele, para ponerlo distante de todas las otras cuestiones emocionales. Uno dice, bueno, alguien que estuvo en un terremoto y vivió un cataclismo de este tipo es traumático. No para todo el mundo. Depende, por supuesto, su evolución, su desarrollo psíquico, sus capacidades de residencia, sus recursos de mentalización, o sea, sus recursos internos para resolver esta situación. Hay personas que en esos momentos realizan acciones que los alivian del dolor que está ocurriendo. Ayudar a otros, salvar al otro. Por ejemplo, esta colega me contaba que en la franja de gasa mucha gente, mucha gente no, alguna gente, se desmayó, por ejemplo. Entonces salvaron la vida porque creyeron que estaban muertos. Y posterior a esto, que esto es una defensa absolutamente primitiva y animal, los animales cuando se sienten en peligro de vida y atacados, muchos se hacen los muertos. Claro, esto de lucha, huida o frizz o hacerse el muerto, ¿no? Como la cucaracha. Bueno, tal cual. Bueno, esto ha ocurrido en personas adultas que de pronto se desmayaron, quedaron ahí tendidas y creyeron que estaban muertas y sobrevivieron. Con lo cual hay una sensación de culpa muy grande de no haber ayudado a otros y de haber sobrevivido a una situación donde a lo mejor familiares y cercanos muy queridos no sobrevivieron. Y esto de poder entender que es un mecanismo del aparato psíquico para salvarse y que eso no está mal en un momento en donde la situación es de horror y de espanto, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, como también hablábamos de otro mecanismo como la disociación, es decir, después tiene sus coletazos, pero en el momento en que está ocurriendo es lo que a uno le permite actuar en frío porque está disociado, ¿no? Desde la gente que lo... Pero es importante que haya un otro, el psicoanalista, el grupo social, sí, tengo muchos de los grupos que se arman de un proyecto en relación a estas situaciones que le puedo decir al otro, mirá, esto es lógico, es razonable, o sea, lo saques de la situación de culpa porque si no, se resignifica la situación traumática, ¿sí? Sí, exacto. ¿Y qué pasa con esto que hablamos de estos traumas con la letra T chiquita? Para explicarlo, estos traumas que no son estos traumas de una guerra, una violación o situaciones que objetivamente pueden ser motivo de trauma, aunque no necesariamente lo son, ¿qué pasa con esos hechos que quizá no son traumáticos desde la afuera, pero que este efecto goteo puede generar este trauma? Mira, esto se llama microtraumas o trauma acumulativo, que así lo nombra Mazuzcan, que son situaciones pequeñas que van como rebalsando un vaso, ¿no? Entonces, de pronto ocurre una situación que para el mundo entero es una pavada y se desborda el aparato psíquico en un ataque total y es porque esa persona no da más. O sea, los microtraumas son... Tengo un colega con el que escribimos un artículo que se llamaba Catastrofía, ¿no? Las catástrofes de la vida cotidiana. Esas pequeñas cositas que hoy en la Argentina, por ejemplo, somos casi, te diría, especialistas en el tema, ¿no? En donde pasan, no una cosa, cien cosas pequeñas, que en sí misma uno diría, bueno, ninguna es significativa, pero las cien juntas es un montón. Claro, claro. Entonces produce una irritación, una vulnerabilidad, un estado de emocionalidad en donde se da ansiedad, ataques de pánico, sensibilidad absoluta, de pronto situaciones de violencia en el ambiente microfamiliar que no se hubieran dado en otras situaciones y que tienen que ver con personas que están como en carne y vida recibiendo un montón de microestímulos, pero permanentemente. Y con esto, te decía algo que me parece muy importante hoy en día, y justamente en una de las instituciones en las que estoy, se hizo un posteo sobre esto, que es cuidar a los niños en este momento tan vulnerable de la Argentina del mensaje de odio, ¿no? Que creo que es muy importante. Cuidar a los niños de los discursos, de las discusiones familiares, de la televisión, digamos, de las redes, de este discurso donde todo está muy, muy, muy elevado y se naturaliza una violencia que no está nada buena y que los niños lo reciben como no sé qué está pasando, pero está pasando algo muy malo, ¿no? Sí, y es importante, me gustaría esto que lo recalquemos, ¿por qué es tan importante cuidar estas infancias en relación a los adultos, que también es importante cuidarlos, pero qué pasa en este proceso de este niño que está aún en formación psíquica y cómo la intervención temprana puede resultar todavía mucho mejor a nivel pronóstico que ya un adulto, ¿no? Sí, sobre todo esta cosa que uno escucha muchas veces en padres que te dicen, bueno, estaba ahí jugando pero no estaba escuchando, ¿no? Y un niño está escuchando todo el tiempo. Sí. Es una especie de esponja viviente frente a todos los estímulos que hay alrededor. Puede parecer muy abstracto jugando con algún juguete o haciendo alguna historia, pero está escuchando desde la televisión hasta los comentarios de la familia, hasta las discusiones familiares, o los contratiempos y los estados emocionales que pueden cambiar. Todo esto lo registra y lo registra de una manera muy primitiva que es corporalmente. Exacto. Con lo cual va a sentir sensaciones corporales, le va a costar dormir, va a tener ansiedad, va a necesitar estar cerca de los padres porque está asustado, entonces de alguna manera no va a querer irse a dormir o va a presentar problemas en la noche frente a la angustia de estar solo. son síntomas que nos están indicando el estado de ansiedad en el que ese niño fue a su momento de relax, ponele, ¿no? Para darte un ejemplo. Sí. Sí. Los adultos desmienten este monto de cantidad que como adultos en este momento y en este mundo actual estamos bastante, entre comillas, acostumbrados o mal acostumbrados y no nos damos cuenta que es un montón para la cabecita de un niño. Claro, que como adultos tenemos más tarro y más capacidad, ¿no? Más receptáculo para poder gestionarlo en la mejor medida y no así los chicos y qué interesante lo que decís porque mucha gente entiende que porque un chico no habla o porque un chico no entiende y qué interesante también entender que lo que ocurre es que un niño empieza a almacenar y a incorporar esto desde un lugar de una memoria que no es consciente, una memoria que se llama implícita, una memoria en donde el cuerpo es un lugar muy importante de recepción de todo esto y que esto es muy complicado después para poder resolverlo porque no hay una narrativa en ese momento que el niño pueda contar, ¿no? Es que no tienen los recursos para entender. Pongo un ejemplo, un pacientito que empezó con temas de mucha dificultad para dormir, para quedarse solo, bueno, hablando con los papás no tenían ninguna anécdota ni nada que justificara este cambio de actitud del niño a un chiquito de ocho años, hubo un par de veces que incluso se hizo piso en la cama, digamos, un montón de situaciones que preocuparon mucho a los papás y motivaron la consulta y cuando yo empiezo a trabajar con el niño una de las cosas que me transcribe es que hace unos meses que en su familia hay discusiones muy tremendas en relación a que dos partes de la familia no coinciden políticamente y se han dicho barbaridades en la mesa mientras el niño jugaba y los padres me decían pero él estaba jugando, no escuchaba y una de las cosas que me deciste chiquito es que yo no quiero dejar de ver a mis abuelos y yo decía bueno, ¿por qué no vas a ver a tus abuelos? y ahí me empezó a relatar todas las cosas que había escuchado y había escuchado todas y por supuesto los adultos decían desarborizadamente cosas que no midieron lo que estaban diciendo y probablemente a lo mejor no se rompía el vínculo por estas cosas pero para el niño sí exacto si esto me acuerdo me acuerdo que en algún momento hicimos también una entrevista la conocés vos también María a Claudia Hestrenhaber que ella hablaba por ejemplo de estas situaciones en las tele o en el cine estas situaciones en donde al niño se lo manipula en donde hay situaciones ficticias de violencia en donde gritan o agarran un arma y quizá el niño no entiende realmente que es un arma y menos aún entiende que esto es una ficción y el niño vive eso desde la capacidad que puede entender y esto es muy duro para un niño cuando vivencia algo desde un lugar que no puede ponerle nombre aún no teniendo palabra estos bebés o estos niños chiquitos que son manipulados para escenas de televisión o de cine generan en el niño situaciones no son inocuas nada sino por una cabecita que está imprimiendo huellas mémicas para el resto de su vida digamos nada el asunto es que pueda ir armando una historia con eso creo que ahora con todo lo que pasó tremendamente en las franjas de Gaza hubo frases que dijeron los adultos que no yo tuve pacientitos que me preguntaron que es que decapiten a un niño por ejemplo totalmente María totalmente exacto y mismo niños más grandes de 8 10 12 el otro día hablábamos también que importante con todos estos eventos que están ocurriendo que son eventos y hoy con las redes que los niños tienen acceso los adolescentes chicos como esto tiene que haber espacios de reflexión en el colegio espacios de reflexión en las casas porque esto genera un montón de fantasías frente a situaciones que son impensadas para el adulto imagínense para los niños y retomo un poco esto último que dijiste en algún momento y me parece interesante cuando hablamos de cómo rescata cómo permite la resignificación lo vincular para poder también ligarlo un poco con todo lo que venimos hablando sobre el apego esto de los vínculos y hablar de la resiliencia desde no sólo lo vincular que permite que este por ejemplo niño viva la situación con más recursos y fortalezas aunque le afecte poder salir desde la resiliencia mejor porque tiene una base de seguridad hasta también ayudarlo a sobrepasar esto que hablamos de la resiliencia la importancia de lo vincular que nos cuentes un poco de eso lo vincular no sólo de los vínculos más cercanos sino de lo vincular social hay una autora que es Piedra Olañar que habla del contrato narcisista que es el contrato que hacen los padres con la cultura a la que pertenecen entonces esto de pensar que hay un contexto grupal que acompaña la educación del niño más allá de la mamá papá abuelos que es la escuela que es el club que es el contexto social en donde ese niño está insertado entonces lo importante que es que digamos frente a situaciones dolorosas le resignifiquen esto diciéndole bueno esto sí te pasó ahora hablemos de cómo cuándo de qué manera pero no desmentir que esto ocurrió que está el niño exagerando que seguramente está inventando porque esto lo único que hace es obturar la capacidad del niño sobre todo en situaciones de abuso etcétera para poder seguir hablando otra de las cosas que es muy importante es que los padres puedan en esos momentos controlar la bronca el enojo y el miedo muchas veces un niño empieza a relatar alguna historia que ha vivido de abuso por ejemplo y los padres se enfurecen o empiezan a indagarlo de una manera intrusiva con lo cual el niño se asusta frente al enojo del padre frente al abusador digamos y muchas veces este abusador es alguien cercano a la familia con lo cual inmediatamente tratan de evitar que esto escale a situaciones más complejas entonces empiezan a decir que no es tan verdad que a lo mejor no fue tanto o se empiezan a cambiar la historia para que ese adulto para ellos es importante que está enojado no se enoje con este otro adulto importante que es el abusador y terminan cuidando a ese adulto en lugar de recibir el cuidado que necesitan y la regulación que necesita terminando terminan intentar regular al adulto en lugar de encontrar el espacio de regulación que es lo que necesita el niño ¿no? Totalmente y aparte en esta regulación cambian la historia o se llaman a silencio generando un efecto totalmente contraproducente más allá de lo que después uno pueda decidir o no hacer legalmente con el abusador lo importante es que el niño pueda hablar de lo que le pasó y pueda ser escuchado y respetado en lo que le pasó y explicándole que no tuvo nada que ver con eso que le pasó ¿no? Sí y por eso digo que importante el pre y el post ¿no? a nivel vincular me hablo lo vincular yo me lo refiero quizá a este núcleo muy chiquitito primario el pre en este de crear un niño seguro que no solo pueda pedir ayuda en el caso que lo necesite sino que si ha vivido una situación dura tiene un margen de seguridad que puede de alguna manera vivir eso con más herramientas ¿no? Y saber también como papás que bueno obviamente cualquier niño está expuesto a una situación de este tipo y esto no transforma a los papás en malos papás porque lo descuidaron ¿no? Bien, bien Esto me parece que es muy importante porque a veces se interpela a los padres de yo ¿qué no hice yo? Y no a veces no hay nada que no hiciste y ocurrió igual y lo importante es contener ese momento Exacto el post ¿no? El qué hacer después con ese niño que está mal y cómo podemos habilitarlo y cómo podemos ayudar a que pueda transitar esto de mejor manera Y para ir terminando María nos has ilustrado enormemente con tus situaciones y tus casos prácticos de alguna manera de tu propia historia y tu propia experiencia has visto cómo el trauma puede ser vivenciado y superado ¿es así? Absolutamente y bueno creo mira te había dicho antes que en un pequeño relato que había presentado en un taller clínico el otro día de una paciente mía que justamente fue una paciente que traté en el dispositivo de AMIA AMIA es la institución judía que fue explotó una bomba esto claro para la gente que a lo mejor no lo sabe y esta chiquita estuvo en la explosión y fue o sea no estuvo fue compulsivamente cuando se enteró de la explosión ayudar y nadie registró que era una nena entonces estuvo en la situación de movilización de escombros y todo lo que te puedas llegar a imaginar de esa movilización o sea a merced del horror durante todo el día recién a la noche muy tarde alguien registró que era una niña una niña de en ese momento que era atendida estamos hablando del atentado claro a la AMIA en el 94 la AMIA de esta asociación mutual y de realista argentina un atentado que ocurrió acá en la Argentina claro una niña de 15 años claro que te imaginás que no podía estar ahí socorriendo y trabajando con los voluntarios y con los bomberos como adultas de ninguna manera las escenas del primer momento realmente fueron terroríficas sí ni física ni psíquicamente presente ¿no? de ninguna manera pero bueno se registraron que era una niña obviamente al medio del caos a las 11 y media de la noche y bueno ella comenzó un tratamiento y al principio no podía ni hablar ni podía escribir nada de lo que había visto es un efecto muy interesante que la memoria visual es la primera que se pierde la auditiva es la segunda y la olfativa la última esta chiquita al principio solo tenía recuerdos olfativos luego fue recuperando con bastante esfuerzo alguna cuestión de flashes de cuestiones auditivas gritos o sea situaciones muy tremendas auditivas y luego este pudo empezar a tener escenas pero tipo lo que se llama flashback que son como fotos las que entraban a su cabecita y las decía en estado de conmoción muy grande a veces las decía bien a veces casi no se le podía entender lo que decía del estado emocional en el que estaba y así bueno fuimos trabajando durante un año hasta que llegó el día que se conmemoró el aniversario de la muerte de las víctimas y bueno se hizo una ceremonia muy importante y yo le sugerí que fuera y ella no estaba muy convencida de ir finalmente decide ir digo esto del tercer tiempo de que en lo social claro este qué importancia tiene ¿no? ella una pregunta que se hacía permanentemente no entiendo para qué fui a socorrer en ese momento yo no tenía nadie en AMIA para qué fui por qué fui y era una pregunta que no tenía respuesta para ella y que la había llenado de bueno de escenas espantosas ¿no? sí, sí, sí cuando va al acto de la AMIA vuelve dos o tres días a sesión y me dice ¿sabés que mi abuela era una sobreviviente del holocausto? wow wow me dice creo que fui por eso y luego de esto me dice bueno fue mi homenaje a ella necesité ir por ella y después se largó a llorar desconsoladamente y dice siento una alivio enorme entendí claro qué fue lo que le había llevado a esa necesidad de reparar a otro ¿no? o de conectar con otro en el marco de lo social cuando ella fue al acto empezó a ver gente escuchó historias lo transgeneracional etcétera empezó a revisar bueno para ahí yo sí tengo que ver con esto claro y a partir de ahí todo lo que había vivido que había sido un espanto y no va a dejar de ser un espanto nunca tú claro fuerte fuerte este relato y agradecemos enormemente que lo hayas podido compartir la verdad que es un tema que creo que es muy importante como lo has dicho también María en este momento de guerras que si bien estamos lejos las escuchamos las sufrimos algunas personas hasta tienen gente que vive por ejemplo en Oriente o en Medio Oriente o como seres humanos las padecemos cuando escuchamos los horrores a nivel seres humanos explícitamente ¿no? y también como decís vos también la situación violenta y de situación de crisis en la que estamos aquí en Argentina que interesante hablar de este tema vamos a agradecerte enormemente esta participación como siempre tan didáctica y tan interesante tenerte junta en este programa Bueno muchísimas gracias a vos por darme esta posibilidad porque creo que es muy importante que también la gente entienda que más allá de no estar en una escena de guerra hay muchas situaciones pequeñitas que nos inundan mucho y que hay que cuidar sobre todo a nuestras infancias a la infancia sobre todo ¿no? porque ahí está esa frase tan interesante que dice que es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos ¿no? y quizá esa es la idea un poco de esta idea de prevención te agradecemos enormemente María este contacto del domingo a la mañana igualmente para vos un beso enorme muchísimas gracias estamos hablando entonces con María Casariego sobre trauma y apego